Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de 7 Delicious Grand Cross y en este caso un nuevo vídeo de novedades en el cual vamos a ver todas y cada una de las cositas que han enseñado en la nota de desarrolladores sobre la próxima celebración que se viene y es que pensábamos realmente que íbamos a tener un tiempo de descanso, un tiempo en el que bueno, después de Yeri pues sí que es cierto que se avecina ese Los Bane, aunque realmente no hay nada confirmado y hay que seguir esperando noticias, sobre todo oficiales, de que este jugador, de que este jugador, madre mía de que este personaje realmente vaya a aparecer, pero de igual manera, insisto, pensábamos que esta semanita íbamos a tener un poco de tranquilidad, pero nada más lejos de la realidad, seguimos rusheando contenido y tenemos un montón de cosas que van a aparecer en la próxima semanita al juego así que justo después de la llegada de Yeri tenemos todo esto relacionado con los 20 millones de descargas así que sin más, vamos a empezar a ver todo lo que se nos viene encima y es que tenemos esta nueva celebración, celebración de los 20 millones de descargas simplemente aquí nos ponen el típico textito de que están muy contentos y que nos lo agradecen muchísimo por jugar a su videojuego y gastarnos nuestros dólares en él así que nos lo agradecen con lo que estamos viendo por aquí básicamente sería este Login Bonus, que ya habréis recibido el primer día de Login Bonus en el cual vamos a poder conseguir un total de 30 diamantitos, que vienen bastante bien y como estaréis viendo por ahí, en el último día vamos a conseguir un ítem que hasta el momento no habíamos visto en la versión global si lo habíamos visto en la versión japonesa el cual nos permite subir un equipamiento, perdón, un equipamiento un personaje de 0 de Awaken a Full Awaken es decir, nos pone las 6 estrellas de golpe obviamente os recomiendo utilizar esto en un personaje que no tengáis hecho el Awaken ningún punto de Awaken obviamente, ¿por qué? porque si no estaréis perdiendo todos los ítems que hayáis utilizado previamente con lo cual, yo lo guardaría y si realmente acaba apareciendo ese Lost Bane lo acabaremos tirando en el mismo Lost Bane así que, sin más, nuevo ítem que aparecerá en la versión global no sé si lo podremos conseguir imagino que en celebraciones importantes, ya sea el aniversario o celebraciones muy importantes como la de los 6 meses quizá volvamos a conseguir uno porque básicamente la celebración de los 6 meses está a la vuelta de la esquina que es donde debería aparecer ese Meliodas Lost Bane pero básicamente esto sería la primera parte de la celebración de los 20 millones de descargas entre ellos, pues bueno, materiales de demonio libritos, oro, colgantes y otro tipo de materiales que obviamente nos van a venir de bien de cara al gameplay por otro lado, nos dicen por aquí que quieren más formas queremos implementar más formas de conseguir diamantes aquí por aquí nos dicen de una forma, a mi parecer, bastante irónica hemos oído que los caballeros quieren más formas de conseguir diamantes y quién no, este juego se basa en conseguir diamantes para tirarlos en los banners con lo cual dice que actualmente están haciendo un duro trabajo para implementar un nuevo sistema que nos va a permitir conseguir diamantes cuando tengamos equipamientos SSR subidos a 5 5 estrellas básicamente es decir, que hagamos un Awakend, un ítem hasta el final supuestamente no hace falta tener los SSR más 5 pero básicamente simplemente sería, por ejemplo por cada una de las piezas que tengáis al máximo obviamente las SSR también contarían, ¿no gente? pero por cada una de las piezas que tengáis al máximo como por ejemplo esta a partir de esta actualización deberíamos conseguir una gema esto supuestamente no debería desaparecer así que a partir de aquí simplemente cada vez que subamos un equipamiento a más 5 conseguiremos una gemita y esto básicamente es un input de perlas mayor del que ya teníamos anteriormente obviamente todas las que tengamos ya a día de hoy subidas a más 5 podremos conseguir o, ¿cómo decirlo? reclamar esa perlita por haberla subido así que perfecto nueva forma de conseguir perlitas nueva forma de conseguir diamantes así que agradecido con el de arriba por otro lado nos pasamos con nuevo contenido dicen que están obviamente tratando de conseguir meternos más contenido como siempre obviamente y dicen que lo próximo que nos va a meter va a ser la dificultad Hell la dificultad infierno para los enfrentamientos mortales es decir, para los enfrentamientos con los demonios para esto yo creo que haré un vídeo aparte en el cual os mostraré cuáles son los mejores equipos o los equipos que yo creo que van a funcionar mejor para los demonios por separado pero hay que tener en cuenta que para estos demonios en particular no podremos hacer los equipos que tenemos utilizados por norma general de forma normal sino que para estos demonios en particular tendremos que utilizar obligatoriamente personajes que les ganen en su color es decir, si nos estamos enfrentando al demonio rojo, al demonio gordo tendremos que utilizar un equipo full azules si nos estamos enfrentando al demonio azul nos tendremos que poner un equipo full verdes y así sucesivamente obviamente para el rojo no va a cambiar muchísimo porque, o sea, para el verde que sería el orejitas no va a cambiar muchísimo porque el timmono rojo se parece mucho a lo que ya estábamos acostumbrados pero básicamente tendremos esta nueva dificultad la dificultad Hell la cual pues obviamente algunas personas quizá no puedan conseguir además, para poder o sea, a la hora de enfrentarnos a esta nueva dificultad también tendremos nuevos ítems estos nuevos ítems nos van a permitir mejorar nuestras skins de rarezas inferiores a rarezas superiores y hasta donde tengo entendido incluso las skins S hasta incluso las skins UR podrán subir a UR Plus pero ¿qué es lo que pasa? que esto es un sistema muy pero que muy interesante también muy costoso ya os lo digo va a ser muy pero que muy costoso subir todas las skins pero esto tiene muchísima utilidad por lo que os voy a enseñar a continuación como sabréis las skins tienen stats y obviamente hay algunos personajes a las que algunos stats les benefician más que otros no hay mejor ejemplo que por ejemplo este Demon Blue Meliodas como sabréis este personaje tiene la peculiaridad de que sus habilidades de perforación pegan muy pero que muy fuerte su habilidad principal pega por perforación se lleva en el team de perforación busteado por Lilia con lo cual a mayor perforación mejor para este Meliodas así que ¿qué es lo que necesitamos? en caso de que estemos buscando un equipamiento perfecto para un Demon Meliodas azul básicamente las máximas stats de perforación en las skins posibles por ejemplo si nos vamos a estar aquí nos da algo de perforación está bien esta por ejemplo que es la del boss no nos da perforación aquí no tenemos tampoco perforación y aquí tenemos una muy buena de perforación como sabréis por norma general lo bueno es utilizar las skins UR ¿por qué? porque son las que también te dan la stat base más alta pero a partir de ahora teniendo en cuenta que podremos subir nuestras skins SSR o menor a UR obviamente a partir de ahora lo que más importará será la sub-stat ¿por qué? porque en algún momento esta stat principal también la podremos subir hasta arriba por ejemplo hay alguna skin SR de Meliodas no hay ninguna de Meliodas que de perforación con lo cual no es un buen ejemplo pero imaginaos en el caso de que tuviésemos una skin de Meliodas SR que diese perforación pues obviamente quitamos una de las UR obviamente cuando hayamos subido la SR o la SSR al tope quitamos una de las SR y ponemos una que nos dé la sub-stat interesante que sería la de perforación con Jericho pasaría más o menos lo mismo a ver si con esta tenemos un ejemplo mejor por ejemplo por aquí tenemos probabilidad de crítico no nos interesa mucho dado que Jericho ya por su pasiva hasta queda muchísimo crítico con lo cual podríamos encontrar alguna de por aquí que nos diese stats más interesantes como por ejemplo el daño crítico que sabéis que es lo más interesante para este personaje con lo cual tendríamos que desbloquear esta skin y subirla a UR con toda la calma del mundo para así tener una sub-stat bastante más importante o más decente para el personaje de la que nos daba una skin que fuese mejor y ya os digo que esa skin SR upgradeada a UR sería bastante mejor que algunas skins SSR que no te den las sub-stats de daño crítico como por ejemplo mira estas precisamente las dan todas como por ejemplo esta ¿no? ¿vale? así que esa skin SR subida sería bastante mejor por cierto tengo que ponerle la skin UR a Jericho de la sardinilla pero bueno muy bueno este sistema de subida de skins sinceramente me parece muy interesante porque personaliza y da mucho más lugar a los tryhards para que puedan maximizar como es el equipamiento de sus personajes con lo cual es muy pero que muy interesante y aparte por aquí nos dicen que nos han puesto un nuevo boss como os mencionaba por arriba quieren nuevo contenido así que tenemos el nuevo boss que esto ya lo vimos en JP que es la nueva Lilia por así decir Lilia Maléfica no sé exactamente como la llamarán al fin y al cabo aquí pone Awaken Lilia Lilia Despierta no sé como la llamarán que será básicamente un nuevo boss no sé como tendremos que enfrentarnos a ella si será el típico evento como el de la collab en el cual tengamos algún tipo de caminito y una vez lleguemos al final posiblemente tengamos que spamear una stage para spawnear el boss es bastante probable así que sin más será un nuevo boss en el cual tendremos una nueva tienda para conseguir según dice por aquí skins y upgrade materials materiales de Awaken etcétera de mejora materiales que nos van a venir bien para lo típico del juego además de eso que es algo que me ha llamado mucho la atención de aquí pone que en la tienda de intercambio habrá una recompensa especial del equipo de desarrollo y que nos dirán más información o sea nos darán más información una vez esto esté completado una vez esto esté terminado me parece muy interesante supuestamente esta skin en global perdón en JP no se pudo conseguir y supuestamente se sigue sin poder conseguir sería un detalle que se pudiese conseguir la verdad porque la skin es preciosa me encanta esta skin de Lilia no parece Lilia obviamente porque tiene aquí el pelo largo lo tiene blanco pero es una auténtica preciosidad y sinceramente me encantaría conseguir esta skin no sé si podremos conseguirlo no sé si es eso la sorpresa de la que están hablando pero sinceramente estoy bastante contento por último nos dicen lo típico de que dicen que que quieren que van a seguir trabajando bla 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 esto tampoco le vamos a dar muchísimas vueltas que muchísimas gracias y que sigamos disfrutando del gran cross así que hasta aquí la información de hoy gente sinceramente muy pero que muy contento hay cosas muy pero que muy interesantes a pesar de ser una semana en la cual parecía que íbamos a tener algo de relax después de esta salida de Derieri bastante accidentada que supuestamente se acerquese los Vayne pues bueno vamos a tener nueva entrada de forma de conseguir diamantes un nuevo login un nuevo boss bueno dos nuevos bosses bueno realmente más ¿no? tenemos cuatro nuevos bosses que serían el gel de cada uno de los bosses que tenemos activos y obviamente esta nueva Lilia Boss y así que tenemos muchas muchas cosas que hacer para la semana que viene así que nada más gente espero que os haya gustado muchísimo este vídeo ya sabéis que podéis apoyarlo y compartirlo con un pedazo de like y sin más suscríbete al canal si te ha gustado el vídeo nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!